¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va a la vida! ¡Va a la vida! ¡Va a la vida! ¡Va a la vida! ¡Ajazad me dame! ¡Aa, perdón, el corazón, el corazón que me conlleva. ¡Aa, aa, 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 ¡aa, aa, 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 aa. ¡Ah! 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 Más allá de mi amor con amor Ahora vamos no seré la vida Este es mi amor, escucha mi amor ¿Dónde tú? ¿Dónde está mi corazón? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 que mi rey se malas tú te así se garran jucai maza a gaya mi rey rey kumar tu nes pehli nazer jub nazer se me la aí maza a gaya mi rey rey kumar tu nes pehli nazer jub nazer se me la aí maza a gaya jub nazer se me la aí maza a gaya bark si gir gai kama hi kar gai aag aysi lagai maza a gaya jam mein ghol kar husn ki maztiya chanadni muskura aí maza a gaya chanadni muskura a aigaya chanadni muskura aee maza maza chanadni muskura aatia chanadni muskura aafe maza ak hyhae hihe 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 hihée ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!